Hola amigos en esta ocasión voy a hacer el retiro del termopar porque ya no funciona, ya no prende el termopar lo que voy a necesitar va a ser unas pinzas, el perico y un desarmador ya que tiene un tornillo el termopar este termopar lo compre en una tlapalería y varían los precios desde 90 pesos, 95 completo y el piloto cuesta 75, solo piloto esta pieza es el piloto y esta pieza cuesta 75 pesos y completa pues hay desde 90, 95 hasta 110 y hay que checar que sean las mismas entradas que son estas a las piezas que son estas, estas ahorita las retire y aquí está la que retire, la que ya no sirve esta pieza es la del imán que ya no se despega para que suelte el gas, por eso la voy a cambiar esta pieza la estoy girando para que vaya quedando como la anterior y sea más rápido de maniobrarla y así va a quedar voy a retirar voy a retirar estos tornillos para que pueda manejar mejor y quepa mejor mi mano esta pieza la voy a atorar con el tornillo que tiene adentro y ya retire esta pieza y por aquí tiene que entrar esta y acomodar el termopar ahí se ve el tornillo ahí se ve el tornillo voy a retirar esta pieza para sacar bien todo y pueda maniobrarlo y así está ya retire esta pieza ya la saque aquí en este punto si se pican así quedo atorado con el tornillo este es el plato y lo coloque hacia la parte de abajo ahorita voy a montarlo en la parte de adentro lo pongo de lado para que entre y ahorita acomodo ya quedo montado en la parte de en medio y empiezo a colocar las piezas ya con el perico empiezo a atorarlas bien para que no tenga ninguna fuga y empiezo a atorar a seguir atorando que entre bien y ya con el perico o con una llave española o con las pinzas empezar a apretarle atornillamos la tapa ya quedo ya quedo bien apretado y ahorita vamos a checar que no tenga fuga y vamos a prenderlo lo ponemos en piloto y empezamos a apretarle y empezamos a apretarle para que salga todo el aire que quedo y empieza a jalar el gas y ahorita le prendemos con el cerillo apretándole así prendemos el cerillo y se la ponemos al termopar al piloto si checan ya prendió y procedemos a prender y ya quedo ya quedo ya quedó ya quedo